¡Botera! Somos un nuevo sensacional ¡Botero de Kits! ¡Qué diversión! Aventuras no funcione ¡Botero de Kits! Cada día del mes ¡Avivo, vamos a nuestra club! ¡Para jugar y juntos gritar! ¡Botera! Somos un nuevo sensacional ¡Botero de Kits! ¡Qué diversión! ¡Botero de Kits! ¡Qué diversión! Hoy presentamos las dos visitas Hagamos que trabaje la prensa, pandilla Ya tenemos el tiempo encima Y un periódico que imprimir Pero es hora de comer, Big Ship Yo tengo hambre Bueno, esto concluye mi historia ¡Yo ya estoy lista! Por favor, ponos ahí, Loli Muy bien, Potero Puff ¡Pandilla! ¡Comencemos a imprimir! Como digas, Big Ship ¡Papero! ¡Más papel, Loli! ¡Va para allá, Jiji! ¡Loli! ¡Cuidado! ¡Voy! 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 ¡Voy, ay, 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 ay! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Alguien tiene que apagar esta máquina! ¡Estamos siendo atacados! ¡No se puede! ¡Estamos atrapados! ¡Entonces yo voy a hacerlo! ¡Va! ¡Cúbreme! ¡Oigan! Muchachos, escuchen esto. Smarty Pans y yo tenemos un reportaje exclusivo. ¡Deténgan la impresión! Yo creo que ya la detuvieron. ¿Qué reportaje? Bueno, muchos y muchos caramelos han desaparecido de la fábrica de dulces. ¿La fábrica de dulces? Sí, y ahora mismo vamos para allá. A entrevistarlos. ¡Fantástico! ¿Qué esperan? ¡Ya váyase! En lo que nosotros arreglamos un poco este desorden. Esta palabra parece como si fuera de mi artículo. Y si se apresuran, podrán cubrir las noticias de la medianoche. ¿Sabes qué? Estaba pensando que... ¡No hay tiempo de pensar, Spike! ¡Debemos conseguir una gran historia! ¡Sí! ¿Puedo ir yo también? Así aprenderé los gajes del oficio. Si fueran gajos, te los comerías. Si Lompi quiere ser uno de nuestros periodistas, tiene que hacer un reportaje sobre algo. ¡Gracias, jefe! Voy a traer una historia tan jugosa y suculenta que todo será... Bien, niños. Alguien ha estado robando nuestros dulces, pero no sabemos quién, qué o cómo. Nunca dejan pistas. Vaya, señor Potero, ¿qué pasaría? ¿Había pasado esto antes? Por supuesto que no. Esta es la primera vez. En ese caso, ¿qué tanto? Ahora, ¿qué dijo la policía? Disculpe, Smarty, pero ¿cuándo me dejarás hacer una pregunta completa? Oye, yo no te estoy tapando la boca. ¿Por qué no hablas? ¿Qué dijo la policía? Tampoco pudieron encontrar ninguna pista. Entonces, señora Potero Head, suponiendo... ¿Alguna vez han despedido a alguien? No, por Dios santo. Nunca hemos tenido que hacer eso. No hay presuntos sospechosos. Este es un misterio. Es un caso que se puede aclarar igual que el chocolate. Eso es importante. Será mejor que lo anoté todo. ¡Spike! ¡Deja de hacer eso! No es mi culpa. Te los puedo explicar fácilmente. ¡Sí! ¡Únicamente lo levanté y el chocolate se volvió loco! ¡Tiene que creerme! ¡Sólo apágalo! Este es un trabajo para Lumpy. ¡Lumpy! ¿Te encuentras bien? ¡Ay, sí! ¡Qué horror! Primero dejen que limpiemos todo esto y luego hablaremos de lo que quieran. ¡Es que es muy divertido! No lo va a hacer si nos descubren. Nosotros somos los que vamos a descubrir a los ladrones de dulces. ¡Será una gran historia! ¡Después de ti, Dempulse! ¡Ay! ¡Gracias, Spike! ¡Seguramente! ¡Así es como entran los ladrones! No, si son tan pesados como tú. ¡Ay! ¡Voy! ¡Ay! ¿Y ahora qué, Spike? ¡Esperaremos! ¡Ay, qué bueno! ¡Je, je, 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 je! ¡Es la alarma de la fábrica! ¡Los ladrones deben de estar ahí! Estás haciendo todo esto para impresionarme, ¿verdad, Spike? ¡Claro que no! Lo estoy haciendo para demostrarle a Smarty Pants que yo soy más inteligente que ella. Yo soy el que va a conseguir la historia. ¡Perdón! ¡Oye! ¿Dónde está Lumpy? ¡Ja, ja, ja! ¡Lumpy! Pero, Spike, ya sabes que este es mi lugar favorito en todo el mundo. Es cierto, hay muchos dulces. Miren lo que hay aquí, las calles de azúcar, chocolate y miel. La ciudad de los dulces. ¡Qué enorme es! Compones por doquier y vacetas de maíz. Cremas de moca también. La ciudad de los dulces. Un sueño con la sal. Comemos chiclesos, después caramelos y aún hay más. Luego empezaremos por el pastel hasta llegar al plan. ¡Yijú! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Quiero las paletas! ¡Y yo las maestras! ¡Y yo la goma de mascar! La ciudad de los dulces. ¡Más en dulce la vida! Todo es muy rico, pero no fue nada más. ¿Qué fue eso? Yo no oí nada. ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Rápido, escóndense! ¡Son los ladrones de dulces! ¡Enciende la luz, Dimples! ¡Ay! ¿Ustedes son los ladrones de dulces? Por supuesto que no. Vinimos a atrapar a los que robaron. ¡Claro que no! ¡Esa es mi historia! ¡No lo hice! ¡Es mía! ¡Yo vine primero, sabionda! ¡Pero yo reza acto mucho mejor que tú! ¡Apague la luz! ¡Tengo miedo, Vichy! ¡Yo te protegeré, Pa! ¡Tenemos que atraparlos! ¡Oh, no puedo creerlo! ¿No son lindos? ¿Lindos? ¡Ellos son los ladrones de dulces! ¡Que no escapen! ¡Ellos son los ladrones! ¡Os ladrones veo! ¡Ay, no! ¡Ay, elvilho! ¡Tintinga! ¡Ay! ¡Ya te tengo, ladrón de dulces! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, ay! ¡Ayúdame, Vicky! No es posible. ¿Quieres decirme qué sucede aquí? ¡Qué porquería! Descubrimos a los ladrones de dulces, señora Potero G. Y sentimos mucho tener que ser los primeros en decirles que su fábrica de dulces ha sido asaltada por unos perros. ¿Perros? ¡Perros! Bueno, al menos no fue nada grave. Pero por lo que se ve, parece que hubiera sido atacada por una horda de elefantes. Aunque, visto por el lado positivo, a sus amos les va a dar mucho gusto de volverlos a ver. ¡A ella también le gustan sus dulces tanto como a nosotros! ¡Oigan! ¿Dónde está Lumpy? ¡Ah! 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 ¡Nosotros periódicos, nosotros resolvimos el caso, y nuestro público quiere enterarse! ¡Y... Potero! Hoy presentamos el gran derbi. ¿Sabes una cosa, Elmer? Yo creo que este año la competencia del derbi va a ser una gran carrera! Además, el trofeo es magnífico Me parece que el primero que termine el recorrido se lo va a merecer Oye, Vichy, ¿por qué no debemos decirme las luces? Tienes razón, Spock Muy bien, socio Es lo que menos necesitan, luces altas para una carrera de día Esta es una carrera muy especial, Smarty Pants, por si no lo sabes Y díganme una cosa, ¿los neumáticos son del mismo tamaño? Pensamos que sería mejor si usábamos unos para tierra uniforme Diferentes tamaños para diferentes carreteras Bueno, la verdad es que no pudimos encontrar otros neumáticos Aunque, si los neumáticos estuvieran alineados, podrían ir más rápido Oye, ¿por qué no te vas igual de rápido, Smarty? ¿Nos dejas trabajar? Bueno, si lo único que quieren es que su auto entre a la carrera, está bien Pero si lo que quieren es ganar, entonces... Muy bien, ¿qué es lo que quieres, Smarty Pants? Creí que nunca lo preguntarías ¡Tarán! ¡Oh, pula! ¡Es suerte que yo llamo un auto! Para ser más precisa, es un modelo con un perfil super aerodinámico Perfecto para la competencia del derby ¡Diseñalo para ir como rayo del oso! Ahora esto se ha convertido en un montón de basura ¿Cómo vamos a hacer para conseguir otro? Ya lo tienen, pero no sé cómo voy a poder construirlo Se supone que tú eres muy inteligente ¿Cómo quieres que te ayudemos si no nos dices cómo? ¡No tanto! Me refiero a que no sé cómo van a conseguir el dinero para poder comprar el material y así armar el auto ¡Pruébenos nuestros deliciosos postres! ¡Deliciosos, Mico! ¡Deliciosos, Mico! ¡Fresa y nueve! ¡Yo quiero una! ¡Y yo quiero una de fresa! ¡Y yo de chocolate! ¡Lompid! ¡Ay! ¡Ay, no! Ahora, ¿cómo vamos a hacer para vender esa, eh? Aún así, está exquisita ¡Gracias! Lompid, la única forma de que podamos ganar la carrera es que dejes de comerte las ganancias ¡Vamos! Sí, y si logramos llegar a la meta, podrás comerte lo que quieras Y este auto se llamará como su inventora, el Smarty Pans Especial ¡Ay! Lo que ahora necesitamos son más tartas del club ¡Yo iré por ellas! ¡Oigan, pandilla! A todos les gustaron las tartas y necesitamos más ¡Ay, qué bueno! ¡Bien! ¿Saben qué? Trabajando juntos podemos conseguir todo lo que queramos Todos juntos operar Es el secreto para ganar Juntos por una meta común No perdés nunca la fe Te ayudará a ganar Dando todo lo mejor que sí Nadie gana soñando Para ti, para hay que luchar Podrás lograr lo que quieras Trabajando en equipo Disciplina y voluntad Con esto debes empezar Un poco de cooperación Con esfuerzo y concentración Valencia y decisión ¡Solo así ganarás! ¡Solo así ganarás! ¡Solo así ganarás! ¡Ah, no! ¡Sabía que algo malo pasaría! ¡Hola, hermosura! ¿Te acuerdas de mí? Sí, Gris Pero he tratado de olvidarte ¿Qué tenemos aquí? Sabíamos que estaban juntando dinero Para construir un buen auto Pero esto es una basura ¡Sí! Ríanse si quieren Pero este auto le puede ganar al tuyo Cualquier día de la semana Excepto mañana Este tiburón va a acabar con esa porquería De una sola mordida ¡Nadie le dice porquería al Smarty Pants especial! ¿Smarty Pants especial? ¡Qué simpático! ¿Quién sabe que se creen estos poteiros tontos? ¡Yo bautizo a esa porquería! ¡Como la basura especial! Págame la tarta que lanzaste No te voy a pagar nada Porque no me gusta comer tartas Te recomiendo las mascarillas de tartas de fresa ¡Y ahí mi papá! ¡Los bullo! ¿Y tú qué haces ahí parado? Mañana vamos a arreglar esto a poteros tontos Y una vez que mi tiburón haya terminado Con el Smarty Pants especial Encomiéndense para que no sean los siguientes ¿Ya quedó todo bien instalado? ¡Así es, Gris! ¡Ya tiene la bola de boliche! De cualquier forma Este tiburón incluye todo lo que un auto de carrera sin motor desearía Incluyendo un motor Pero no se lo digo hasta nadie Y si el frente se llegara a abrir Entonces solo oprime este botón Forister, si alguien pasara por aquí podría escuchar Sí, pero si el Smarty Pants trata de rebasarte Oh no, ¿oíste que dije que alguien podía escuchar? ¡Sí! ¡Entonces cállate! Ya terminaron con el Smarty Pants especial ¡Pantelos! ¡Qué lindo el Smarty Pants especial! ¡Qué maravilloso! Estoy segura de que ganarán Tengo que hacer esto Bueno, por favor, si estaban bien Que no se te olvide, Big Ship Si ustedes se ponen en mi camino, ese auto va a terminar siendo astillas Todos los conductores de sus marcas ¡Listos! ¡Fuego! ¡Mira, Gris! ¡Nuestros coquetes van detrás de nosotros! No te preocupes Si no entienden por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas ¡Ja, ja, ja! Oye, Smarty Pants diseñó un auto de primera Lo único que espero Es que pasemos ese puente antes de que el venero lo hagan Oye, aquí viene mi especial Mejor vi que venía ¿Qué fue eso? No lo sé, soció, pero ya me lo estoy imaginando Destrózale su neumático con las puntas, Freezer Oye, amigo, ¿qué te parece si usamos la bola de boliche? ¡Qué buena idea! ¡Allá va! ¡Fueba! ¡Sisión cumplida! ¡Bien hecho! Esto va a ser muy divertido, aunque para otros no. ¡No puede ser! ¿En qué momento se levantó el puente? No hay otro modo de cruzar el río. ¡Ja, ja! ¡Es hora de sacar las alas! ¡Freezer, entiende el motor! ¡Sono un par de tramposos! ¡Y parece que tenemos compañía detrás de nosotros! ¡Vamos! ¡Sosventes, Pat! ¡Vamos a nadar! ¡Mira! ¡Lo logramos! ¡Ahora les ganaremos a los Potato Head Kids! ¡Ay, no! ¡Empuja, Pat! ¡Empuja! ¡A tomar ventaja y a ganar el derbi! ¡Estoy seguro de una cosa, Freezer! ¡Sé que ya perdimos la carrera! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y después de que hayamos ganado esa, iremos tras el Grand Prix en Suiza, y después al de Monte Carlo, y luego a las 500 de Indianápolis, y después a las de Australia, y después a las de Bahamí... ¡Pibu, el payaso! Salir a regalar boletos para mi propio programa de televisión no me gusta, pero si no doy más funciones tendré que buscar otro empleo. ¿Vieron eso, poteiros? Sí, ese señor puso algo en nuestro buzón. ¡Ah, vaya! Boletos gratis para el programa de televisión de Pee-Wee Small. ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué horror! El programa de Pee-Wee es el peor que hay en la televisión. Pues yo estoy muy emocionada y quiero ir. ¡Sí, sí! De acuerdo a la constitución del club, gana la mayoría. ¡Cámbiense de atuendo, pandilla! ¡Y arriba el norte! ¡Panillo! ¡Panillo! Iwi, hay muchos problemas con tu programa. ¡Necesitamos hacer algo rápidamente! ¿Cómo qué? Yo he intentado todo, pero no les gustó a los pequeños moncitos. ¿Por qué no trata de ser un poco más amable con ellos, en lugar de estar gritándoles todo el tiempo? ¿Te refieres a que sea más tierno con esos niños tan lindos, y demostrarles que en verdad me importan? ¡Exacto! ¡No! ¡Y ahora ha llegado el momento más esperado por todos ustedes, el programa de Pee-Wee Smalls! ¡Y aquí está Pee-Wee! ¡Gracias por esos aplausos tan calurosos, niños! ¡De hecho, son tan calurosos que creo que a nuestro amigo le hace falta refrescarse! He 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 he! ¡Oye, qué sucede? ¡No te hizo gracia! He he he! ¡No, pero esto sí! ¡Oigan! ¡Estás equivocado! ¡Eso es genial! ¡No al menos no me lanzaron pastelero! ¡Oigan, ya es suficiente! ¡Ahora me van a escuchar! Si no les gusta mi programa, ¿quién creen que lo puede hacer mejor? Le apuesto que los Poteiro. Y sobre todo esta niña tan linda. ¿Yo? Sí, tú y todos ustedes. ¿Por qué no hacen algo? ¡Poteiro, Poteiro, Poteiro, Poteiro! ¿Te has vuelto loco? No toques a esos niños. Ellos podrían ser nuestra solución. Traiga la luz para acá, porque la banda ya va a tocar. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Se van a reír con los Poteiro, Pisa! Tocas la trompeta y yo, bailo como el viejo Ras Matas. ¡Oye, ven acá, Spap! ¡Qué diversión con los Poteiro, Pisa! ¿Escuchas este bando? ¿Escuchas el tambor? Si te quedas aquí... ¿Por qué no querrás brincar muy alto? Aplauda, brilla, apóyanos. Si te gustó nuestra canción. No usamos ropa especial. Mejor ser original. Somos un grupo muy feliz. Dejó de noticias. Nosotros de noticias. Nosotros de noticias. ¡Bravo! ¡Eso es la verdad! ¡Bravo! ¡No es suficiente! ¡No puedo soportar más! ¡Salgan de mi escenario! ¿Creen que lo hayamos perdido, chicos? ¡No lo creo! ¡Esta es mi señal! ¿Que no lo entienden? ¡Ewish! ¡Han recibido muchas llamadas! ¡El espectáculo fue un éxito! ¡Todos se aclaman a esos niños! ¿En serio? ¡Las ventas han subido hasta el techo! ¡Seremos ricos! ¡Ricos! ¡Vaya, vaya! ¡Mis pequeños amigos! ¿No habrán pensado que en realidad estaba enojado, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Por supuesto que no! Ahora, lo que quiero que hagan es que firmen estos contratos y yo los convertiré en estrellas de televisión. ¿Nosotros? ¿Estrellas? ¿De televisión? Ustedes serán famosos y tendrán millones de admiradores a sus pies. Y gracias a eso yo podré ser millonario. Díganos dónde debemos firmar. Aquí, mira. Al final de la hoja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Panquero! Y ahora, pandilla, tenemos que ensayar. Y este es solo el comienzo, amiguitos. Voy a hacer de estos niños una inmensa mina de oro. Y nuevamente, ha llegado el momento del espectáculo de Pee-wee Small. Y aquí está, Pee-wee. Gracias, gracias, amigos. Ay, qué pecado habremos cometido. Y ahora, para derecha de sus ojos, me complazco en presentar a los inigualables. Poteiro, que es Poteiro Head Kids. ¡Poteiro! ¡Vamos! ¡Un poteiro! ¡Dos poteiros! ¡Tres poteiros! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Desde aquí te brinco! ¡Seis botellita de jehs! ¡Todo lo que digas será reces! ¡Ah! La televisión es... ¡Horrible! Jamás me había sentido tan cansada en toda mi vida. El mundo del espectáculo es muy difícil. Mi cansancio es más grande que mi hambre. ¡Ah! ¡Yo estoy a punto de renunciar! No puedes renunciar. No hasta que me hagan millonario. Olvídalo, Peewee. Ya tenemos suficiente. Pero yo todavía no he terminado como ustedes. Además, todos firmaron un contrato por 99 años. Por lo tanto, estarán trabajando hasta que sean fósiles y yo multimillonario. Creo que toda la vida seremos unos cómicos. No hay otro remedio. Si es que el contrato es legal, tal vez deberíamos consultar con un abogado para estar seguros. Hicieron lo correcto al venir a ver a la firma de abogados Poteiro Head y Poteiro Head. Pero desafortunadamente no podemos ayudarlos. Este es un contrato legal. Sí, pero no hay nada que podamos hacer para salir de este problema. Lo siento mucho, niños. La única forma de deshacer esto es que Peewee lo decida. Bueno, ¿qué importa? Si vamos a ser estrellas de televisión, al menos disfrutémoslo. Y quién sabe, tal vez le agrademos a Peewee. Y por qué no, también a nosotros mismos. Hola, niños. Hoy vamos a presentar a los... ¡Sorpresa, Peewee! Sí. En esta ocasión hemos preparado una función especial para ti. ¿A qué te refieres con una función especial? Confía en mí. Le va a encantar. La primera parte está llena de diversión. Peewee viajará dentro de un tubo con agua. De ninguna manera, Bodo, que hoy no me toca baño. Muy bien. En ese caso, lo hará dentro de este globo. Mucha atención, niños. Estén preparados para recibir dulces gratis. ¿Están seguros? ¿De qué esto es seguro? No se preocupe, Peewee. Spalipans tiene todo bajo control. Listo. ¡Allá va! Vaya, esto es mejor que patinar con mi abuelita. ¡Viva, Peewee! ¡Je, je, je! ¡Parece que por fin le agrado a esos mastuitos! ¿Y esto les va a agradar aún más? ¡Je, je, je! ¡Qué tomo de aquí! ¡Je, je, je! Yo pienso que Peewee va a estar muy contento con nosotros después de que hoy fue la atracción del programa. ¡Sí, tienes razón! ¡Qué linda paleta! ¡Nos va a adorar! ¡Ay! ¡Hola, Peewee! Fue una gran función, ¿no lo cree? Y mañana va a ser aún mucho mejor. No me cabe la menor duda. ¿Por qué están despedidos? ¡Despedidos! ¡Pero si tenemos un contrato! ¡Seremos estrellas de televisión! ¡Ah, sí! ¿Eso es lo que ustedes creen? ¿Ven estos contratos? ¡Los destrocé! Y ahora me los voy a comer. Y luego... Bueno, ya me los comí. Y este pedazo que tengo en la muela, lo voy a arrojar. ¡Puah! ¿Qué les pareció? Es increíble como cambia de opinión, Peewee. Primero no nos dejaba denunciar. Y después nos despidió. Es cierto, solo faltaban 98 años y 353 días para que se vencieran nuestros contratos. Por lo menos ya no tendremos que aparecer en ese programa tan bobo. Ajá. Nunca volveré a ir a esos programas. ¡Ah! Y si ustedes quieren aparecer en la televisión conmigo, amiguitos, lo único que tienen que hacer es venir a esta estación hoy, en este preciso instante, antes de que termine el programa, y dicho uno, y dicho dos, y dicho... ¡Ah! ¡Los destrozados! Hoy presentamos... La maldición del faraón. Muy bien, niños. Es todo por hoy. Este es el trabajo que harán en su casa. Todos los de este lado de la clase hagan los reportes sobre las exhibiciones para la próxima semana, pero quiero que el resto de la clase traiga su trabajo mañana. Apresúrense para que tengan tiempo de hacer su investigación antes de que el museo cierre sus puertas. Señora Bodeiro Head, en ese caso, tenemos que irnos enseguida. ¡Bodeiro! ¡Bodeiro! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Spike, no! ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo de la maldición de la momia? ¡Aaah! ¡Oigan, pandilla! ¡Vengan a ver esto! ¡Después, Spad! ¡Nuestro reporte es sobre el antiguo Egipto, no de Japón! ¿Sabes, Dimpos? Yo creo que te verías muy linda usando esto. ¡Spike, no lo hagas! Este es un museo, no un centro comercial. Y a su izquierda podrán ustedes ver la estatua de Amenhotep 15. ¡Catorce! ¿Qué dijiste? ¡Catorce! Yo soy el encargado de este museo y digo que es Amenhotep 14. Y si eres tan inteligente, continúa el recorrido. El museo cerrará en diez minutos. ¡Oh, no! ¡Vaya! Esa sí que fue una buena atrapada. Ya voy a cerrar el museo, niños. Y quiero que salgan de aquí. ¿Acaso no oyeron? ¡Quiero que se vayan! Pero no hemos terminado la investigación de nuestro reporte. Todavía tenemos un par de minutos. Vamos a ver la pirámide. Tal vez podamos hacer nuestra tarea sobre lo que haya adentro. Ya está cerrado el museo. Buenas noches a todos. Al fin se fueron todos los causantes de problemas. Ya puede irse a su casa, señor. Yo revisaré que todo esté bien. Excelente, señor Potato Head. El público confía en que usted mantendrá salvo su tesoro. Vaya, parece que el tesoro del público goza de una noche, tranquila. Y esta cosa dice que el gran pájaro tenía una casa grabada en su ojo. Y después un cocodrilo causó el hundimiento de su bote. Desde entonces el personaje con cabeza de perro representa al faraón. No me gusta. Me asusta su apariencia. ¿No les parece que ya es un poco tarde? No te preocupes, Loli. Hay tiempo más que suficiente para terminar esta historia. Empieza a ser interesante. ¡Oh! ¡Oh! Estoy seguro de que a la señora Potato Head le va a gustar nuestra tarea. Este lugar está desierto. Es como un pueblo fantasma. Espero que tú no tengas nada que ver en esto. Odio decir esto, pandilla. Pero parece que nos quedaremos aquí toda la noche. En ese caso no creo que le importe mucho al encargado que tomemos prestado este collar. Solo por un momento. ¡Spine! No creo que esa sea una buena idea. Pero es que es muy hermoso. De acuerdo a esto, el faraón Amenotep puso una maldición sobre el collar hace cuatro mil años. ¡Ah! No nos va a molestar un viejo faraón. Todos esos hombres murieron hace millones y millones de años. Y además, la señora Potato Head siempre nos dice que debemos hacer historias con vivencia. ¡Así que adelante, pandilla, a divertirnos! Imagino ser reina del Nilo y famosa ser. Mi nombre alabado también, mi propio barco tener. Imagino ser reina del Nilo y con joyas jugar. O tal vez memoria con mi propia monia o con la espinja ajedrez. Ser como Cleopatra y Tony es muy divertido. Y yo me veo bella en cada jeroglífico. Imagino ser reina del Nilo y coronas tener. ¡Estar en la cima del mundo! ¡No de la gran pirámide! ¡De la gran pirámide! Me parece que hay algo muy extraño en ese collar. Voy a averiguarlo en uno de estos libros. ¡Salgamos de aquí a las máquinas voladoras! ¡Pero nos va a atrapar ese demonio con cabeza de perro! ¡No! ¡Si el Samurai Spad puede ayudar! ¡Lo logramos! ¡Saltas, Spad! ¡Ajua! ¡Por fin saldremos de aquí! ¡Jamás! ¡Ustedes son enemigos de Anubis! ¡Están perdidos! ¡Ya llegamos hasta la parte más alta! ¿Qué vamos a hacer? Anubis tiene algo que ver con la maldición que puso el faraón. Será mejor que siga investigando. ¡Luego! ¡Ahora no, niña! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Demon ya cállate! ¡Cállate! ¡Es que no puedo hacerlo! Suban al barco. Esto es muy interesante. Aquí dice que la esposa del faraón a menos el... Ah, después es Maripoda. ¡Remen! ¡Porqueiro! ¡A los carros! ¡Poteiro! ¡Más rápido! ¡Por aquí! ¡Escondáronos en el iglú! ¡Vaya, qué buen lugar! ¡Lugar! De acuerdo a mi investigación sobre la maldición, Anubis está realmente tras el collar. ¡Un momento! ¿Dónde está Span? ¡Nadie va a tratar así a mi chica! ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¡Ay no! ¡Ahí viene el cara de perro! ¡Y esa no es la única mala noticia! ¡Momias y demonios! ¡Nada más faltan sapos y culebras! ¡Oh no! ¡Miren hacia allá! ¡El señor Poteiro Head era la momia! ¡Y Anubis! ¡El encargado! ¡Yo quería el collar de la reina Menotep! ¡Y al disfrazarse como Anubis logró que ninguno de nosotros lo dudara! ¡Fue la maldición del faraón lo que hizo que no se lo robaran! ¡Pero de dónde vino el dragón! ¡Bueno pandilla! ¡Que no se diga que los del norte no somos poteiros valientes! ¡Viva es para Spad! ¡Sí! ¡Viva Spad! ¡Que viva Spad! ¡Que viva Spad! ¡Bien! Niños, lo único que puedo decir es que su reporte sobre la maldición del collar del faraón fue muy educativo y por lo tanto se merece la calificación más alta. ¡Potero! El nuevo trabajo de Puff Odio decir esto, señor y señora Potero Head pero si no vienen más clientes con su barata de apertura tendré que cancelar su contrato y cerrar la tienda después de todo como gerente del centro comercial tengo que pensar en lo que más me convenga regresaré más tarde y si no han vendido nada lo siento pero tendrán que retirarse del establecimiento ¡Ay, Dios mío, Potero Puff! Cuando te ofrecimos un trabajo temporal nunca imaginamos que fuera a ser por tan poco tiempo, cariño No se preocupe, señora Potero Head tendrán la mejor venta de sombreros y zapatos del centro comercial Puff tiene razón, cariño solo es cuestión de tiempo para... ¡Ay! Que algún cliente entre por esa puerta ¡Oh, viene uno! Bienvenido a la tienda de sombreros y zapatos ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, por favor Siento que le entra mucho aire a mi viejo Parme ¿Podría mostrar algún nuevo modelo menos ventilado? Tenemos lo que necesita para cubrir esos dedos ¿Sabes una cosa? Creo que todo va a salir muy bien Estoy seguro de que Puff y la señora y la señora Potero Head se van a sorprender cuando los visitemos Y mientras dura su venta de apertura Yo voy a aprovechar para comprarme un sombrero y unas botas para patear lazas Estos son los pies mejor vestidos que he visto en mucho tiempo Escucha, Puff Vamos a estar en el cuarto de atrás por unos minutos No se preocupe, señora Potero Head Yo me encargaré de todo ¡Hola, Potero Head! ¡Hola, pandilla! Vengan a ver la mercancía Tenemos los mejores sombreros y zapatos que en ningún otro lado ¡Potero! ¡Ay, cómo me veo! Si estuviéramos en una fiesta te pediría que bailaras conmigo No 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 Oye No te preocupes, Spad Ya conseguí el sombrero perfecto para ti ¿Qué? Bueno, al menos le gusta a Potero Dumply pero otra vez lo escogió para ella Ay, sí, Spad Así te ves muy guapo En ese caso me lo llevo, sí, señor ¿Qué usar, qué usar? No sé qué elegir Un sombrero De vaquera O zapatos, tal vez ¿Qué usar, qué comprar? No sé qué escoger Zapatillas O pantuflas Una gorra también Teniendo lindas opciones Sufro confusiones Quiero comprar todo lo que hay Muchos detalles hay que ver Y lo mejor seleccionar Comprar un regalo especial Que usar, que usar No sé qué pensar Y mi pobre bolsillo no da más Aún así, aún así Cosas nuevas compraré Entonces empezaré ¡Haga hasta ya! ¡Haga hasta ya! ¡Cuidado! ¡No! Con todas estas locuras que han estado pasando Va a ser fácil robarse un bolso o dos ¡Oh, vaya! Igual es a los que usan los adultos ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece Tal vez ahora pueda probarme los sombreros en paz Y mientras ella hace eso Nosotras podemos robarnos un bolso ¡Ay! 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 ¡Ay, no! Ya veo que comprar en esta tienda puede ser dañino para mi salud Y robar aquí aún es mucho peor Será mejor que nos vayamos ¡Qué delicia! ¡Una paleta! ¿Qué sucedió con todos los clientes? Y también con nuestra tienda Lo lamento, señor y señora Potero Head No es culpa de Puff Nosotros fuimos los que ahuyentamos a los clientes Entonces deben hacer que regresen Y pronto Porque nadie ha hecho dinero vendiendo zapatos al aire Oigan Potero Dumpling se ha ido No se preocupen por la tienda, niños Encuentren a Dumpling antes de que les suceda algo malo Puff, quédate y ayuda al señor y a la señora Potero Head ¡Poteiro! Lleven sus salchichas calientes ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Paleta! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene, señor! ¡Poteiro! ¡Apresúrate, Lompi! ¡Se está yendo Dumpling! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¿Por lo menos anotaron el número de matrícula? Ahora sí voy a conseguir mi paleta Ahí está nuestra víctima, Marvy Ahora ya puedo contar con el dinero ¿Dónde está Dumpling? ¡Ahí! ¡Mira! ¡Dumpling, cuidado! ¡Cielos, ya se va Dumpling otra vez! Lleven sus bebidas Bueno, de cualquier forma hoy me tocaba baño ¡Qué bien! Aquí nadie nos va a molestar ¡Jejeje! ¡Trae esos discos! Vamos, cariño Ese es el disco que siempre he querido comprar ¡Y Dumpling está en la tienda de discos! ¡Ahí está! Voy por ella Oye, qué buena atrapada Siento no poder quedarme a platicar Pero tengo varias cosas que hacer Algo me dice que debo encontrarme otro tipo de trabajo Vamos por frotero Dumpling ¡No se irán hasta que hayan limpiado mi tienda! ¿Te gustaría una? ¿Paleta? ¡Sí, gracias! ¡Miren, ahí está! ¡Esos son los niños que causaron todo esto! ¡Hay que atraparlos! ¡Niños, vengan aquí! A ellos se las dio el señor Potato Head Si tú le pides una, estoy segura de que con gusto te la dará ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! Por favor, que alguien nos ayude a atrapar a esos chiquillos ¡Ay, no huye! Estuvo cerca Espero que alguien se interese en tomar este empleo Veo que necesita ayudantes ¡Magnífico! Porque estamos buscando un trabajo honrado Trabajen mucho, compañeros Y algún día podrán tener su propio negocio Todavía no hay tientes, Potato Head Eso no es bueno para su contrato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Domplín! Estábamos muy preocupados No debiste salir corriendo de esa forma ¡Es que yo quería una paleta! En ese caso, te daré una de las mías ¡Toma! ¡Gracias! Ahora, cerca de la cancelación de su alquiler ¡Rápido, pandilla! ¡Entremos a la tienda! ¡Vamos tras esos niños! ¡Esperen a que les pongamos las manos encima! Aguarden Ya vieron Aquí tienen muy buenas cosas Quizá le interesa algún par de zapatos deportivos ¡Uy! Saben, nunca encontré el sombrero que quería ¡Vaya! ¡Qué cómodos están! Me llevaré tres pares ¿Qué estaba diciendo de nuestro contrato? ¿Su contrato? Por supuesto Sigue siendo su Y obtuvieron el mayor éxito de todo el centro comercial Ahora, si me disculpan Voy a comprar un sombrero de estos ¡Lo he querido desde que era niño! ¡Cómo me veo! ¡Es muy lindo, ¿no? Definitivamente es suyo Bien, cariño ¿Qué piensas de esto? Ya sé Vamos a darle trabajo a todos los niños Después de todo Un buen potato head Se merece otro Y otro Y otro Compren aquí sus salchichas calientes A esto le llamo yo buena vida ¡Potero! El caso del dragón de plata ¡Potero! ¡Potero! Realmente eres genial, Bichit No es para tanto Esos saltos son trucos que debió haber aprendido en alguna película de televisión ¿Entonces quieres hacerlo tú, Slager? ¿Por qué no, Maestro Lin? Así es como lo hacen verdaderamente los ninjas Slager, en China hay un viejo proverbio que dice ¿Algo como el orgullo está antes que otra cosa? Tiene el mismo significado, pero hagamos ejercicio ahora ¡Qué bien! ¡Eso es lo que estaba buscando! Fuerza biocentrífuga Combinada con una actitud positiva Y una dieta balanceada Esto te dará poder para que obtengas unas manos de Super Ninja El secreto mortal de todos los guerreros ¡A ver! ¡Gracias, Smarty Punk! ¡Qué niña! ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¡Lolis! ¡Es Smarty Punk! ¡Cuidado! ¿Tu amiga tiene licencia de aviador? No, no No creo que necesites licencia para volar sin aeroplano, ¿no crees? ¡Cuidado con los trofeos! Cuidado, pequeña Las niñas distraídas como tú deben tener precaución O de lo contrario pueden ocasionar graves problemas Yo no sabía que era peligroso el aprender Kung Fu Gracias ¡Pelido! ¡Ese es el nombre del juego! Al menos eso es lo que le gusta decir a las estrellas del Kung Fu Como Fotan Algún día voy a ser como él Más veloz que la vista Tiene gran agilidad El amor del Kung Fu es ¡Spark! ¡Pum! ¡Spark! ¡Pum! Los villanos a la vez Sin ayuda vencerá Su castigo les dará ¡Spark! ¡Pum! ¡Spark! ¡Pum! Venga a corregirá sin parar A todo criminal se va a enfrentar Sin problemas tú estás y esperanzas ya no hay ¿Sabes quién te salvará? ¡Far! 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 Si un delito ocurre, ¿quién vendrá? ¡Far! 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 ¡Fladder! ¡Oye, despierta! ¡Ay, no me digan que yo hice todo esto! Me tienes impresionado, Slugger. Esas sillas estaban completamente bien. ¿Qué es lo que quieres? Vengo por el dragón de plata. Esta es la llamada posición del gato. ¡Niños! ¡Vengan rápido! ¡Poteiros! ¡Tulip! ¿Viste a alguien que amordazó al abuelo de Link? ¿Y se lo llevaron de aquí? Creo que sí. ¿Y si no lo rescatamos, no lo volveremos a ver de nuevo? Bueno, tal vez... Tenemos un misterio en nuestras manos. ¡Pobrecito abuelo! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Miren! ¡Una pista! ¡Un dragón de plata! Usualmente está colgado en la pared. Esto no me gusta nada, Big Chip. Hay una dirección en la parte de atrás. Dice, el emporio del dragón de plata. ¡Es por aquí, chicos! ¡Vamos! Seguramente son ellos, la pandilla del dragón de plata. ¡Logfoo! ¡Muy! ¡Oigan! ¡Déjenme! ¡Muy bien, dragones plateados! ¡Les daré su merecido! ¡Tenemos que salvar a Slayer de esa pandilla del dragón de plata! ¡No son pandilleros, sino acróbatas! ¡Hazen un espectáculo cada año! ¡Vamos, amigos! ¡El emporio del dragón de plata es por aquí! ¡Yo no veo a nadie! Tendría que pertenecer a los mandarines para encontrar una pista en este lugar. Loli, no te vayas a mover de aquí. Mira, estaba en busca de algo más, pero esto fue lo que encontré. ¡Galletas en ese jarrón chino! ¡Lompi! ¡Esas no son galletas! ¡Cuidado! ¡Son juegos artificiales! ¡Y están hechos en la fábrica del dragón de plata! ¡Este lugar no está muy lejos de aquí! ¡Si es ahí en donde tienen prisionero al abuelo de Lynn, será mejor que se vayan preparando! ¡Disculpe, joven apuesto! Soy del Ministerio de los Juegos Artificiales y vine para hacerle algunas preguntas. ¿Está listo para la primera? ¡Mantengan los ojos bien abiertos! ¡El abuelo de Lynn podría estar en cualquier lugar! ¡Y tengan cuidado! ¡Este control es el que hace que se activen todos los fuegos artificiales! ¿Quiénes fueron las primeras personas que usaron pólvora para los fuegos artificiales? ¡Eso es simple! ¡Los chinos! ¡Muy bien! Ah, ahora, la siguiente pregunta... ¡Bitchy! ¡No creo que el abuelo de Lynn pueda estar en este sitio! ¡Ay! ¡El control de los fuegos artificiales! ¡No, temo que es la respuesta equivocada a la pregunta que le hice! ¡Ay! ¡La verdadera pregunta es qué está sucediendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estamos buscando a mi abuelo! ¿Y por qué no me lo preguntaste antes? Lo vi en la parte de atrás de un auto. Se dirigía hacia la vieja bodega. ¡Perdón por lo de los fuegos! ¡Ah, ja, ja! ¡No importa! ¡Es el año nuevo de los chinos! ¡Los iba a activar en diez minutos! ¡Vamos, chicos! ¡Sale mejor que vayamos hacia esa bodega antes de que sea demasiado tarde! Bueno, más allá está cerrado el camino. Creo que estamos perdidos. ¡Ay, miren! Tulip, ¿volviste a ver al extraño? O quizás a mi abuelo. Tranquilízate, Tulip. Dinos por dónde se fueron. ¡Me parece que entraron a esa bodega! Creo que debemos ir por la policía. Para que esos villanos no tendrán la oportunidad de enfrentarse al poteiro Kung Fu. ¡Loli! Aquí hay una linterna. Mira. No. Me molesta. Con ella buscaremos al abuelo de Lin. ¡No es el abuelo! ¡Es! ¡Es! ¡Ah! ¡El dragón de plata! ¡Para! ¡Muy bien, dragón! ¡Tú no me asustas! ¡Poteiro! ¡El dragón de plata se comió a Slogan! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Es el extraño! ¡Ay! ¡El dragón se está llevando! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sucede? ¡Es el extraño! ¡Es un extraño! ¡Él no es un extraño! ¡Es mi tío! Cuidado niños, voy a bajar el dragón. Lo tuve que subir porque tenía miedo de que lo convirtieran en confeti con su Super Kung Fu. Estábamos tratando de que esto fuera una sorpresa, pero parece que no fue una buena idea después de todo. ¡Abuelo! ¿Le importaría a alguien decirme qué es lo que pasa? El tío de Lin y yo construimos al dragón de plata secretamente para dárselos como un regalo sorpresa. ¡Es muy hermoso! Me gustaría que todos llevaran al dragón de plata al desfile de Año Nuevo de los Chinos. ¡Por lo que he visto todos ustedes tienen el espíritu del dragón! ¡Gracias abuelo! Pero Tulip, tú dijiste que... Ya habías visto que se habían llevado al abuelo de Lin. Bueno, yo... Yo no dije nada realmente. Ustedes nunca me dejaron terminar de hablar. Saben, creo que Tulip tiene razón. El gran misterio estaba en nuestra imaginación. Sí, me parece que solo oímos lo que queríamos oír. Vamos amigos, tenemos que prepararnos para el desfile. Al menos eso es lo que yo quería escuchar. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Oigan, pandilla, ¿qué les parece si les damos una porra de Año Nuevo a la multitud? ¡Poteiro! 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 Hoy presentamos Sam's Poth, investigador privado. Sam's Poth, investigador privado. ¡No, no! No me queda nada. Debo verme muy bien. A ver este. Yo soy de Scotland. ¡De Scotland Yard! Sí, señor. Tal vez usando este tipo de sombrero me vea más elegante, sí. Debo verme interesante. ¡Ajá! Este es Sam's Poth, investigador privado. Todo es confidencial. ¿Ah? Si mal no recuerdo, ella entró silenciosamente a mi oficina. Era adorable. Era adorable. Una dulce, Poteiro. La niña estaba llorando. Lo perdí. Mi bolso. Creo que ellos se lo llevaron. ¿De quién hablas? De ellos. ¿Ah? ¿Y qué tenías en tu bolso? Lo de siempre. Papeles, once centavos y catorce dulces. ¿Catorce dulces? No tenías maní. Eran dos. ¿Dos qué? Dos hombres, alto, bajo, flaco y gordo. Grande, pequeño, delgado y redondo. Es cierto. Podría ser cualquiera. Estos son mis ayudantes. Preséntense con la señorita, muchachos. Yo soy el asistente privado Spike. Spike, el temible. La consejera técnica Smarty Pants. Smarty Pants, la inteligente. Y yo soy la detective Dimples. Dimples la risueña. Es todo un equipo. Obtendrás tu bolso de nuevo. Como que me llamo... ¡SAMS FAT! Investigador privado. ¡SAMS FAT! ¡Investigador! Atento a la misión. Es el indicado para atrapar al lado. ¡SAMS FAT! Superojo es el más veloz. ¡Ah! Los ladrones, Sam. Pronto va a pescar. No olvida los detalles. ¡Vuelve de Clives! Busca la respuesta por dos pies. Si el caso se presenta. Si el peligro tú te encuentras. A SAMS al rescate su verá. ¡SAMS FAT! ¡SAMS FAT! Tiene un plan sus admirado. ¡Es! ¡SAMS FAT! 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 ¡Miren! Ya faltan muy pocas cajas, Charlie. Sí, y después nos podremos ir. Si me preguntas, son dos tipos muy peculiares. Y son como los de la descripción que dio Puff. Bajo, gordo, alto y flaco. ¡SAMS FAT! ¡Vamos a acercarnos! ¡Fuerte eso, Isaaco! Muy bien, muchachos. ¡Entren! Creo que ese es el último. ¿Por qué dijiste que entráramos aquí? Tenemos que averiguar dónde se escondí, ¿tú no? ¿Crees que esta es una buena idea? Confía en mí. ¡Yo sé lo que estoy haciendo! Vaya, este saco sí que está pesado. Parece como si tuviera piedras. Quisiera saber en dónde estamos. ¡Escucha! Bien, ese fue el primer cargamento. No olvides el bolso de la niña. ¿Oyeron eso? Ellos tienen el bolso de Puff. Lo puse en el otro cuarto. ¡Vamos! Tenemos que salir de este saco, amigos. ¿En dónde estamos? Primero debemos encontrar una luz. ¡Ay, desencendido! ¡Eso es lo que queremos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué sucede? ¡Oh! Hay que abrir una puerta, pero no hay ninguna por aquí. ¡Ahora sí la hay! ¡Vengan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? Déjenme ver. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Otra puerta! Pues ábrele, Spike. ¿Tú eres el asistente? ¿Por qué no lo abres tú? Tú eres el investigador privado. A un lado, niños. Yo soy la consejera técnica. Yo la abriré. ¡Bienvenidos! ¡Buy! Al armario de un esqueleto. ¿Cómo lograron entrar? ¿Con una llave esqueleto? ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Vámonos de aquí! ¡Esa debe ser la salida! ¡Espero que haya luz! ¡Miren! ¡Allí están! ¡Los sospechosos! ¡Hay que atraparlos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer cuando los atrapemos? ¡Ellos son más grandes que nosotros! Tienes razón. Olvídense de esos dos y vámonos de aquí. Por aquí. Por aquí. Entren a este pasillo y encontrarán un zorrillo. ¡Miren! ¡Una bruja! Tal vez ella pueda ayudarnos. ¿Quieren probar lo que estoy cocinando? ¡Logos! ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Quiénes son esos dos hombres que están afuera? ¡Sapos y culebras! ¡Ajos y cebollas! ¿Quieren probar lo que estoy cocinando? ¿A qué, señora Tanesian? ¡Oigan! ¡Regresemos a seguir buscando la puerta! ¿Así es que quieren irse aquí, eh? ¡Sí! ¡Claro que sí! Creo que necesitan a alguien que los guíe. ¡Monten ese caballo y díganle arre! ¡Al fin saldremos de aquí! ¡Pues arren! ¿Por qué se habrá detenido? ¡Vámonos por donde vinimos! ¡Arren! ¡Arren! ¡Por aquí, amigos! ¡Miren! ¡Un conejo que habla! ¡Queremos salir de aquí! ¡No entren por ese agujero, igual que Alicia! ¿Y qué encontraremos allí? ¿Y cómo voy a saberlo? ¡Solo soy un conejo! ¡Vamos, niños! ¡No hay otra salida! ¡Ni para qué pensarnos! ¡A esos niños les gusta la aventura! ¡No lo creen! ¡Ay, vaya! ¡Es un parque de diversiones! ¡Estábamos en la casa de los sustos! ¡Y esa bruja, los esqueletos y el conejo no eran reales! ¡Solo eran robots! ¿Pero qué estarán haciendo esos ladrones en un lugar como este? ¡Diviéndose como nosotros! ¡Tú te ríes de cualquier cosa! Pues, ¿para qué te digo que no? ¡Sí, sí! ¡Y ahí estábamos! ¡Cuatro potteros detectivos privados en busca de dos supuestos ladrones con los que nos fuimos de paseo! ¡Y qué paseo! ¡Estábamos muy mortificados! ¡No encontramos el bolso de Puff y sus dulces! ¡Ya habrían desaparecido de seguro! ¡Cómo podíamos verla la cara! ¡Es la voz de Puff! ¡Pero quién está con ella! ¡Y oye como si estuviera con esos ladrones! ¡Puede estar en peligro! ¿Por qué no rompemos la puerta? ¡Pero chicos! ¡Ese es nuestro club y la puerta nunca ha estado cerrada! ¡Estaba abierta! ¡Ya nos dio cuenta! Oye, ¿qué están haciendo esos hombres aquí? Les presento a mis amigos, Charlie Dogg. ¿Tus amigos? Ellos no robaron mi bolso, lo encontraron. Se me cayó en el parque de diversiones, lo levantaron y me lo trajeron. ¡Ah, sí! ¿Y cómo sabían que era tuyo? Porque tenía estas fotografías dentro. Las vieron y lograron reconocerme. ¿Les gustaría comer algunos dulces? Charlie y Dogg trabajan en una fábrica de dulces y pueden tomar todos los que ellos quieran. Y así fue como terminó todo. ¡Mi primer caso! Y el último. Cuando juegas a ser detective privado, debes tener los dos ojos bien abiertos. ¿Cuál será tu próximo negocio, Spaz? Es de los dulces, Spaz. ¿Cuál otro? Amorcito. Oigan, muchachos, por favor, espérenme. ¡Gracias por esperar! ¿Loli, te sientes bien? Creo que sí. ¿Quién hizo eso? Fui yo. ¡Ah, sí, sí, con toda su pandilla! ¡Cúbranse! Les voy a enseñar a no meterse con un ordeño. ¡No me digas! Spaz, ¿te encuentras bien? ¡Claro que sí, Smarty Pants! Yo soy el más fuerte de todos. Estoy perfectamente. Yo diría que llamáramos a la policía. Que se los lleven arrestados por lanzar bolas de nieve ilegalmente a los poteros. Eso es mejor que tratar de atraparlos nosotros. Lo que necesitamos hacer es un plan lleno de inteligencia. Ese es un trabajo para mí. Si me preguntan a mí, yo los llevaría rasplas como becerros lazados. Tal vez nosotros seamos los que debamos irnos de aquí. Desde luego que no, Pop. La regla número 18 de los poteros Head dice que está prohibido huir de los problemas. Ya los tengo. Hay que llevarlos al campo de juego. Serán nuestros contrincantes. Uno a uno. Lucharemos contra ellos. Iremos hacia la victoria y finalmente ganaremos. ¡Claro que sí, Smarty Pants! ¡Claro que sí, Smarty Pants! ¿En realidad crees que Gris esté de acuerdo con esta idea? Hay que averiguarlo. Ahí están. ¿Qué estás haciendo? Quiero que sepan que venimos en son de paz. ¡Dejen de hacer eso! ¡Vinimos a hablar! ¡Esperen! Tal vez vengan para darnos dinero o algo para que los dejemos de molestar. ¿Qué es lo que quieres, Big Chip? Creemos tener la solución para evitar los problemas entre tu pandilla y la nuestra. ¿Te refieres a que tus amigos van a abandonar la ciudad? ¡Absolutamente no! Queremos retarlos a unos Juegos Olímpicos. Los Potero Head Kids contra tu pandilla. ¿Estás bromeando? Nosotros no hacemos eso. ¿Entonces tienen miedo de que les ganemos? No le tenemos miedo a nada. ¿Cuál sería el premio del ganador? Hemos pensado que el perdedor le dará disculpas al vencedor, pero en público. O que escriba cien veces en el pizarrón, lo siento. Oigan, mejor que el perdedor le organice una fiesta al que gane. A mí me encantan las fiestas. Sí, buena idea, Orna. Una fiesta. ¡Ay, qué buena idea! De acuerdo, Gris. El perdedor hará una fiesta en honor al vencedor. En ese caso será mejor que vayan cocinando, porque a mí me gusta mucho comer. ¡Adelante! Vamos, Poteros, a ganar. Un, dos, tres, a la cima llegar. Sigan, Poteros, sin parar. Si vieron a fracasar, es posible triunfar. ¡Poteros! Vamos, Poteros, a ganar. Y conseguir la medalla también. ¡Ven, Poteros, lo mejor! Si damos mucho más, todos nos apoyarán. ¡Aaah! La señala mejor de ti. Solo a ti vencerá a ti. ¡Aaah! Vamos, Poteros, a vencer. Sin dudar, hasta el cielo llegar. Si quieren rebanarnos, podan desaplazarnos. ¡No lo lograrán! ¡A luchar con buena intención! ¡Arriba, Poteros, a ganar! ¡Sí! Estoy tan nerviosa. Ojalá que no perdamos. No te preocupes, Poteros. ¡Qué es eso! No vayas a permitir que lo haga mejor que tú, Ornar. No sé por qué dices eso. Soy la mejor de todas. Si ella tiene razón, ¡que comiencen las competencias! ¡A el otro lado! ¡Eh, mucho de él! ¡A delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien o no! No puede ser Perdí, ahora ellos ganarán Tú no perdiste, te hicieron sabotaje No importa, Pop, solo es el primer evento Vamos, Slick, hay que enseñarles cómo se patina ¡Uuuh! ¡Qué gran gordo! ¡Uuuh! ¡Qué gran gordo! ¡Uuuh! ¡Qué gran gordo! ¡Uuuh! ¡Bravo! ¡Buaí! ¡Era hay que hacer! Muy bien niños, tomen sus lugares para la competencia de esquí El que gane esta carrera será el vencedor de los Juegos Olímpicos Ya escuchaste Bichip, depende de ti Si tú pierdes, nosotros también No se preocupen pandilla, no me dejaré ganar Y cuídate mucho de sucias trucas Yo seré el mejor ¡Gánele! ¡Gánele! ¡Gánele la fiesta, eh! Freezer y yo estaremos abajo en la colina por si necesitas ayuda Solamente haznos una señal, ya sabes a lo que me refiero Nos veremos en la fiesta, Gordinflon ¿Qué? Tú serás el cerdo asado A lo mejor tú resultas ser una patata al horno ¿Preparados? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Prepárate para detener a Bichip! ¡Ahora! ¡Ganamos! ¡Lo lograste! ¡Arriba el norte! Gracias a ti, Bichip, eres el mejor Lo sentimos mucho, Gris Sí, le queríamos hacer trampa a Bichip Aquí tienes su premio para detentos ¡Uy! ¡Muchas gracias, Gris! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Eres un gran deportista! ¡Ya lo sé! Freezer, ¿me podrías dar uno de esos postres, por favor? Con mucho gusto Aquí los tienes Oye, ¿por qué hiciste eso? Por favor Cariño, ¿te encuentras bien? ¡Oigan, ¿a dónde se fue todo el mundo? ¡Auxilio! 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 ¡No se desesperen, niños! ¡Lo salvaremos! ¡Ayuda! ¡Socorro! Dame la mano, Gris ¡Claro que no! En serio, no le voy a decir a nadie que yo te salvé ¿Lo prometes? Sí Gracias No hay por qué Pero prométeme que no volverán a lanzar bolas de nieve Está bien, lo prometo Gracias por la fiesta, Gris Este es el evento social del año, ¿no? ¡Auxilio! 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 ¡Los Poderos Head Piratas! La historia es aburrida Los reportes también lo son Y los reportes sobre historia son el doble de aburridos Y hasta los reportes locales de historia Ya fueron muchas historias, Spike No todo es aburrimiento ¿Sabías que los piratas navegaban cerca de aquí? ¿Los piratas? Así es, Spike ¿No sabes que tuviste un tío tratarabuelo llamado Potato Bear? Claro que sí, pero casi no sé nada de él Aquí dice que él enterró un tesoro en algún lugar de la isla Willow ¿Un tesoro? ¿Qué clase de tesoro? Tesoros, tesoros, déjenme ver Aquí no dice nada Pero como soy el único heredero de Potato Bear Tengo derecho a reclamar ese tesoro Tan pronto encontremos dónde está ¿Irás a buscar el tesoro? Cuenta con mi ayuda Y con la mía ¿Pero dónde empezaremos a buscarlo? Aquí es donde guardamos todos los recuerdos de la familia No creo que la música sea tu fuerte, Spad Tal vez no Pero la búsqueda del tesoro sí lo es Así es que no perdamos tiempo Esto es maravilloso Estupendo Qué hermosura Oigan, muchachos, creo que encontré algo Miren ¿Tú crees que el tesoro esté aquí? No, los piratas no enterrarán sus tesoros en los áticos de las casas Ya fue mucha plática, hay que abrirlo Recórcholes, miren esas cosas Este es grandioso Tiene que haber un mapa No hay nada ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién necesita un mapa? De cualquier forma podemos tener una aventura Buena idea Pero no podemos tener una aventura de piratas sin un barco Yo puedo arreglar eso Aquí está Es un barco pirata ¿Pero dónde vamos a conseguir las cosas para armarlo? Eso es fácil Síganme ¡Poderos! ¿Todos están listos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Poderos! ¡Es hermoso! ¡Poderos! ¿Y eso que no han visto en mi ojo de vidrio? ¡Poderos! Esta es mi oportunidad para alcanzar la fama y la fortuna Aunque me quedo con la fortuna Un tesoro de pirata ¿Qué será lo que haremos con él? Imaginen un tesoro Millones de monedas Gritar, hola y regresar al puerto a celebrar Haríamos una fiesta para joyas usar Pizar las velas y llenar de dulces del cañón Si encontráramos un gran tesoro Tomaríamos un descanso ¡Horra! ¡Somos ricos, ricos! Tendríamos una casa en la cima de una isla A todos nos gustaría encontrar un tesoro ¡Oro! Si que nos gustaría encontrarnos un tesoro ¡Tesoro de piratas! ¡Tierra a la vista! ¡Oigan, cuidado! ¡Nos estamos yendo de lado! ¡Ay, no! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Tal vez sea porque olvidamos ponerle el porcho al barco! Aunque no lo crean ¡Se aproxima un barco! ¡Ay, no! ¡Piratas! ¡Hola, puñado de tontos! Prepárense a ser abordados O a que los hundamos ¡Rápido! ¡Hay que huir de ellos! ¡Se están acercando! ¡Es inútil, poteiros! ¡No podemos escapar! ¡Van a tomar nuestro barco! ¡No pueden hacer eso! ¡También nosotros somos piratas! ¡Sí, pero ellos tienen su bandera! ¡Y qué! ¡Yo tengo mi espada! ¡Oh, oh, oh! ¡Poteiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ataquen compañeros! Pero no a mí, tontos ¡Me rindo! ¡Te tengo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ríndese! ¡Ríndete tú! ¡Allá va! Sí, y ustedes irán tras él. ¡Que traigan al Pelapapas! Eh, Gris, no tenemos Pelapapas. Entonces nos quedaremos con los prisioneros hasta que lo consigamos. ¡Vamos hacia la orilla! Todos adentro y no traten de escapar. Hay arena movediza por toda esta isla. Eso los detendrá. No hay ninguna cárcel que pueda detenerme. ¿Cómo lo sabes? ¡Nunca has estado en ella! Ahora nunca encontraremos el tesoro. ¡Claro que sí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Eso es lo que creen! ¡Van a caminar sobre la plataforma! ¡Ve a conseguir una rápido! Yo tengo una mejor idea, Gris. ¿Por qué no los convertimos en sirvientes? ¡Ve a ser guardia! Ahora escucha, Horna. Oigan, muchachos, miren lo que encontré. Otra salida. Necesitamos distraerlos. Yo me encargaré de eso. Pero tú siempre has querido sirvientes. Y también que alguien camine sobre la plataforma. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¡No! Tenemos que acabar para quedar libres. Lo que te decía es que yo soy el jefe pirata y... Y que solo es una chica. Y eres solo una chica. ¿Una chica? ¡Te voy a enseñar a respetar! No quise decir eso. No fui yo. Fue él. Horna, tranquilízate. Así estaban entretenidos por un rato. ¡Auxilio! Ya casi está listo. Pueden empezar a subir. Los prisioneros escapan. ¡Vengan! ¿Qué están esperando? ¡Hay que ir por ellos! Se acabó el camino. Será mejor que regresemos. ¡Ay, no! ¡Ajá! Ahora sí haré que caminen por la plataforma. De cualquier modo tenían que saltar. ¡Harina Movediz! ¡Ayúdenme! Es nuestra oportunidad de escapar. ¿Y qué pasará con Gris? ¡Toma! ¡Ocúpate de tu amigo el Punk! ¡Hola! ¡Ayúdalo! ¡Yo solo soy una chica! ¡Ay, qué sucio estás! Creo que ya no quiero ser un pirata. ¡Vámonos a casa! ¿Qué pasará con los prisioneros? ¡Que se vayan a sus casas también! ¡Qué bien! Estamos atrapados aquí. Miren, no se preocupen. Ya pensaré en algo. ¡Oigan, miren! ¡Es el mapa del tesoro! ¡Maravilloso! Nunca pensé que lo diría. Pero cambiaría todos los tesoros por un barco para regresar a casa. Lo que debemos hacer es encontrarlo. No tenemos nada que hacer. Bueno, ahora tendremos el mejor castillo de todos los tiempos. Es el diario de mi tío tatarabuelo, Potero Beard. Escuchen. Esto es lo último que escribiré. Mi barco se hundió. Así es que, después de que tire mi tesoro al mar, iré flotando sobre este cofre hacia la isla. Luego de que sea rescatado, nunca más volveré a ser un pirata. ¡Tierra a la vista! Por lo menos sirvió para algo este cofre. No había un tesoro en él, pero todavía estaríamos allá. Sí, este libro definitivamente vale lo que pesa en oro. ¡Los gojos! ¡Potero! ¡Los gojos! Gracias por ver el video.